Gracias por ver el video 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 Ya... Espero que ya... Un lindo curso Para todos... Pero profe... Podemos juntarnos igual... Yo... 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 No es que... No es que... No es que... Sandra... 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 Eh... Marcela... 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 Eh... Eh... Ahí está la Marcela... Miriam... Presente, presente. Presente, profe. Muchas gracias. Valesca Franco. Carolina Valenzuela. Presente, profe. Muchas gracias. María Cordero. Presente, profesor. Hola, profesor. Hola, Benja. Aquí, Lurrita. ¿Cómo está, Benja? Eso. ¿Andy Palma? ¿No está la Angie? Estoy echando de menos a la Angie. Carolina Miranda. Jessica Millao. Amanda Torres. María Luisa Vidal. Presente, profe. Muchas gracias, mi niña. María José Díaz. Presente. Muchas gracias. Margaret Mena. Ivonne Zabala. Muchas gracias. Fernanda Edo. Presente. Gracias, Fernanda. Sí. Espérenme. Voy a silenciar. Escribe su micrófono solo cuando diga presente. Catherine Lorca. Presente, profesor. Gracias, Catherine. Dígame. ¿Por qué me puso ausente si yo estoy presente? Si le hablo a mi hijo. No sé. No sé. No la escuché entonces. Sí, pues por eso. Tiene que decir usted, no su hijo. Presente. Presente, presente. Muchas gracias. Catherine Herrera. Presente. Jeica Rocha. Presente, profesor. Muchas gracias. Jeica, Nayar de Tortiz. Geraldine Silva. Presente. Muchas gracias. María Fernanda Covarrubias. No está. Gabriela Paz García. Rosario Maraví. Yanina Huerta. Presente, profesor. Muchas gracias, Yanina y Yadira Páez. Presente, profe. Muchas gracias. Alguien que no haya nombrado. o que la haya dejado ausente por error. Ya. Chiquilla, responsabilidad de cada una de ustedes es de ser presente en la lista. No es responsabilidad mía. Si llega tarde. Si llega tarde, avisar, profe, recordar el tema de colocar presente para todas. Ya. Eso por una parte. Porque ahí ustedes tienen como eso de poder organizarse. Ya. Hasta acá creo que voy bien. Un momento. Consulta, consultadora. Voy a proyectar algo. Y después voy a hacer unas preguntas perspectivas. Ok. ¿Ustedes hicieron esta evaluación? ¿Quién no? A ver, mejor dicho. ¿Quién no ha hecho esta evaluación donde hablaron de Laura desde hace trece años? ¿Qué pasó con Laura y es como una historia? ¿Se acuerdan de esta evaluación? Sí, pero si no se le hicimos la clase antes pasada, si no me equivoco. Sí. ¿Quién no la ha hecho? Eso me interesa. Todas las de aquí lo han hecho. Señora Blanca, Marcela. Sí. Katherine también. Sí, la he hecho, por favor. Ya. Carolina Valenzuela también. María Díaz. Katherine Herrera. Geraldine. Jessica Millado. Ella. María Vidal. Jeica Ivón. Valesca Franco. Fernanda Edo. ¿Hicieron la evaluación, chiquilla? Sí, ya. De ahí tope arriba, por último, para saber o algún ícono, no sé, chiquillas, ya. Ok. Ya, entonces están ok. Yo me tengo que revisarles esa y les va a llegar un correo. ¿Ya? Señora Blanca tiene la manito levantada, dígame mi niña. Sí, profe. Era para decirle que sí, yo la hice. Ah, ya, mi amor. Sí. Sí. Amanda. ¿Por qué entonces? Herramientas digitales. Entonces, acá a mí me corresponde. Un momento. Voy a revisar toda la nota. ¿Quién llegó recién? Amanda, creo, ¿no? Yo, profesor, Carolina Miranda. Carolina Miranda llegó recién. Sí. Ya, mi amor, entonces déjeme colocarle. Igual, profe Amanda Torres, que no quería interrumpir. Ya, interrúmpanme nomás, chiquillas, porque si no, después quedan ausentes y yo no me voy a acordar. Carolina, espérenme. Carolina, vamos con Carolina, espérenme. Carolina Miranda, ahora sí. Ya, y la otra compañera era Amanda, ¿cierto? Amanda Torres. Y Amanda, ahí sí, los dos están presentes. Chiquillas, ustedes hicieron la evaluación número uno, ¿cierto? Las compañeras que vienen llegando recién. Yo hice la uno y la dos. Ya, ok. Mi correo al que dice como tú cinco. Ya, si me acordé. Ok. Ya, chiquillas. Entonces, ¿estamos ok con la evaluación o no? Que yo la voy a revisar ahora. La evaluación dos. La evaluación dos es la siguiente. Yo sé que también la hicieron. Pero quiero saber quién no ha hecho finalmente la evaluación. Ahí viene llegando la Sandrita. Espérenme, me voy a dejar presente a la Sandra y continúo con. Sandra, ahí sí. Ahí sí, Sandrita. Quiero presente. Profe, ¿qué hay que hacer? Tranquila, tranquila. Estamos viendo algunos temas administrativos mientras tanto. Ya. Evaluación uno. Ya creo que todos la hicieron. Me voy a revisar y después tengo que traspasar. Ya. Notas. Evaluación dos. Esta de la remuneración, los descansos que creo que hicieron la semana pasada, si no me equivoco. ¿Cierto? Ya estamos ok. Sí, pero. Alguien que no la haya hecho. Alguien que no. Así, yo no la hice. ¿Todas la hicieron aquí las que están? Sí, pero aquí. Ya, que todos lo hicieron. Ya chiquillas, cuéntenme, ¿en qué quedamos la sesión pasada? Terminamos la parte administrativa. ¿En qué quedamos, señora Blanca? Vamos, ayúdeme. En el concepto, definición e impacto en el futuro laboral. Eso era lo que teníamos que realizar. Ah. En grupo. Ya, 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 ya. De sinergia, confiabilidad y trabajo colaborativo. Ya, hicieron como esa conceptualización. Sí, sí. Sí, la hicimos grupal. Ya, ok. Entonces, introducimos un poco en lo que era el trabajo en equipo, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Ya quiero ver. Acuérdeme, chiquillas, lo que pasa es que no es que ande perdido con las clases, sino que son tantos los cursos que hago, chiquillas, para esta misma empresa. Algunas personas, algunos grupos han tenido que suspender clases, no sé si van a una sesión más adelantada, otra más atrasada. Entonces, necesito que ustedes me digan si es que esto es lo mismo o no. Solo voy a tener confianza. Espérenme. Yo sé que no, sí. Pero dicen que más vale asegurarse. Quiero pasarles un poco de materia primero y después vamos a... Era un cuadro con conceptos, pero sí, eso lo recuerdo súper claro. Señora Miriam, ¿tiene la manito levantada? Dígame, mi amor. Señora Miriam. No, pero sí se equivocó. Profe, sorry, sorry, no. Ah, ya tenía la manito. Sí, es que yo voy a retirar como las cuatro, profe, porque tengo medio. Ya, chiquillas, sí, no, no, no hay problema. Ahí ustedes vayanse organizando nomás, ¿ya? Sí, porque si la trabajo en grupo o algo, yo después en el WhatsApp me informan por... Sí. Ya, para no interrumpir después que me voy o cosas así. Le aviso al tío. Ya, no más. Vale, gracias. Venga, para todas chiquillas, en general, avisar así como por el mismo chat, me tengo que retirar y listo, no pasa nada. Si yo no hay que decir, no, no se puede retirar. No, no. Si imagina, no, si no se va a ir a usar. Después le mando el certificado médico para no quedar ausente. No, se preocupe, yo no tengo problemas en eso. Muy bien, hoy día chiquilla nos corresponde partir con el módulo un poco de lo que es comunicación. El módulo de liderazgo, trabajo en equipo. Y hay un autor que se llama Daniel Goleman, que es autor de la inteligencia emocional. Fue uno de los primeros precursores a hablar de las personas inteligentes a nivel emocional. Y hablar de ciertos conceptos que son súper importantes. Y dentro de la educación emocional que él planteaba, hace referencia a que hay diferentes tipos de líderes, ¿ya? Pero él define el liderazgo, lo que uno desarrolla, como una función. Y dice que define un líder efectivo en su capacidad de obtener resultados. Es decir, define, por ejemplo, que la señora Miriam y la señora Blanca van a tener esta capacidad de liderazgo siempre y cuando, a través de lo que ellas realizan, obtengan un resultado que vaya en pos de las personas que yo estoy acompañando, de mis colaboradores, etcétera, etcétera. ¿Se entiende este significado, chiquillas? ¿Sí? Van a ver tres conceptos de lo mismo, para que, para que vayan entendiendo esto. Maswell, John Maswell, uno de los exponentes a nivel internacional del liderazgo, dice que el liderazgo es influente. Que yo influyo en el actuar del otro. Por ejemplo, yo soy líder y voy a influir en la forma en que Marcela Honores va a actuar, ¿ya? Y este liderazgo, esta influencia puede ser positiva o negativa, pero de alguna otra manera va a influir. Por ejemplo, yo soy tan buen líder, por ejemplo, que yo digo que Marcela haga todo lo que yo quiero. Marceli, mi niña, puede ser un liderazgo negativo o positivo. Mi niña necesita un cafecito. Eche, yo antes ya estoy llegando a la oficina y la Marcela, no es mi secretaria, pero me tiene ya el café listo, es mi colega. Y existen ese tipo de personas así, aunque ustedes no lo crean. Yo también me volví ese tipo de personas que tenía una persona con un liderazgo tan bonito y que me gustaba atenderla. Pero ella nunca lo hizo manipulándome. Yo lo hacía desde el sentimiento que yo tenía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso Maxwell dice que nosotros como en el liderazgo influimos. Y una amiga mía, que es mi mentora, profesora, de muchas de las certificaciones que yo hoy día trabajo, que se llama Mariela Díaz. Y que ella expone y habla de las buenas prácticas de liderazgo. Y dice que un líder pone en práctica todas sus competencias. No es que yo vaya a competir con la señora Blanca. Digo, no. Cuando hablamos de competencia, hablamos del conjunto de habilidades, hablamos del conjunto de virtudes y fortalezas que cada uno de nosotros tiene. Pues bien. Entendiendo que este líder, como dice Mariela Díaz, pone en práctica todas sus competencias, este líder las autogestiona, es capaz de conocer y de reconocer sus propias virtudes, competencias, sus virtudes, sus cualidades, etcétera, etcétera. La gestiona y es capaz de gestionarla con otros, ya con el fin de lograr objetivos. Entonces, Maswell nos dice que el liderazgo es influencia. Daniel Goleman nos dice que el liderazgo de alguna u otra manera es la capacidad de obtener resultados. Mariela mezcla los dos. Que el líder reconoce todo esto, lo pone en práctica y logra objetivos, ya. Y eso ella le llama las BPL, las buenas prácticas de liderazgo. ¿Claros con los tres conceptos, chiquillas? Sí, profe. Sí, profe. Bacán. Buenas tardes, profesor. Ya. Entonces, Naya Ortiz, creo que alguien más llegó. Vi a la Angie. Naya Ortiz, vamos a colocar la presente de inmediato. Espérenme un segundo, chiquillas. Y la compañera Naya Ortiz. Ya. Entonces, mis niñas bellas. ¿Qué dice la Jessica, profe? ¿Pasó la lista? Sí, sí, pasé la lista, Jessica. Jessica me llama, entonces me parece que también me falta ver la asistencia. Sí, por favor. O sea, perdón, profe. Por favor, si andaba copiando el muerto. No se preocupe, mi amor. Ya. Vamos a dejar algo definido, chiquillas, para poder no interrumpir tanto en el, en el, en la clase. ¿Ya? Ahí está la Angie. Hola, Angie, ¿cómo estás? Bien, profe, disculpe. No se preocupe. Ya. Cuando lleguemos tarde, por ahora, igual lo voy a, a ver, esto le voy a pedir a, que me lo escriba. Marcela, usted va a ser como, voy a utilizar algo que estoy utilizando con otros cursos. ¿Ya? Y yo pido ayuda. Entonces, Marcelita, necesito que en el grupo de WhatsApp me escriba un acuerdo que vamos a tomar. Siempre que yo llegue tarde, por obvio, ese motivo, lo voy a escribir en el chat de, de, el Zoom, sin interrumpir la clase. Y después, al término de la, de la sesión, yo coloco presente a la persona. ¿Les parece? Para no perder tiempo con eso. ¿Se entendió la idea, Marcela? Lo que entiendo es que es como un aviso para las personas que vayan entrando, que se hagan presente por WhatsApp. Exacto, por WhatsApp o por el chat y que vayan avisando cuando lleguen, pero sin interrumpir la clase. ¿Ya? Ok. Para todas. No es por usted, mi amor, Angie. Es por todas las que han llegado. Pero sí, lo que pasa es que me pasó un percance, no podía entrar. Entonces, y tuve que cambiar el nombre también. Sí, mi niña linda, no se preocupe. Igual la dejé presente, así que no se preocupe. Oiga, se mejoró. Estaba preocupado por usted. No estaría aquí, porque estaría en la tumba. No, pero ¿qué tenía, profe? Disculpe. Tenía, ¿cómo decían esto? Una batería, no sé qué diantre, pero me agarró hasta con, como con todo después. Y bueno, ahora estamos mejor ya. Ah, qué bueno. Sí, de hecho ese día tuve que suspender la clase en la tarde y no la hice. No, estaba horrible. Ya, mis amores. Entonces, a través del liderazgo, Mariela Díaz también nos dice que hay una fórmula. La fórmula es la siguiente. C más C más C. Es decir, yo reconozco mi competencia. Más tengo conciencia de lo que soy, de mí mismo. Y voy a tener conciencia de los demás. Y esta fórmula, a través del liderazgo, nos invita a reconocer. Es como, es un proceso muy personal. Entonces, cuando ustedes digan, un buen líder es C más C más C más C. C más C más C. No es que tenga C. No, C más C más C más C. Ya, para que no se olviden nunca. Muy bien. Hasta acá creo que vamos. OK. Un momento. Esperemos. Es importante que dentro del liderazgo nosotros vayamos entendiendo ciertas diferencias. Ya. Un jefe es una persona que impone, ordena, utiliza, manda y beneficios. La verdad. Ya. Hay muchos jefes. A veces son positivos, otros son negativos. Otros da miedo hasta pedirles permiso. a otras personas, ¿No? La verdad es que todo va a depender netamente el desarrollo que vayan teniendo ustedes y vayan conociendo, ¿Ya? Pero el líder es diferente, el líder no necesariamente es un jefe, inspira, influye en los demás, escucha, las personas siempre van a ser primero, y es importante que ustedes vayan entendiendo esa diferencia, ¿Ya? Pues bien, yo quiero que entendamos y que veamos un videito que les voy a mostrar ahora, que presten mucha atención, espérenme, apaguen los los micrófonos para que se le escuche bien a todos, y creo que le puse audio a esta cosa, sí, una gatita que le gusta el nombre, no, no, se me pegó esa canción, oye, escuché el otro día esa canción, no, una gatita que le gusta el nombre, no, no, se me pegó con esa canción, ya, eso era un, un last to the language, ya, atención, no, este no se llama si se la sabe que antes, si se ha visto esta película antes, no es una película que vamos a mover, vamos a mover un extracto de una parte, que dura casi cuatro minutos, ¿Ya? Señor Cruz, ¿Se ha perdido? ¿Qué tengo que hacer para jugar? Señor Cruz, es mejor que no sepa la respuesta a esa pregunta, bien, como decía, en conjunto, metimos un 56% de tiros libres, a partir de ahora, antes de salir de aquí, deberán pagar un precio de salida de 50 tiros libres convertidos para poder irse, y eso va por todos. Bueno, señor Cruz, para poder jugar en este equipo, me debe... 2.500 flexiones y 1.000 suicidios. Ah, y tiene que terminarlos para el viernes. El tema de hoy, el ataque. Tengo una hermana, se llama Linda. Linda es lista, es política. Bueno, en realidad es radical. Linda tiene el pelo a lo afro. Linda es nuestro ataque de bloqueo y corte. Pero antes de eso, vamos a calentar. Vamos a hacer bandejas. Vamos. Venga, a calentar. Vamos, chicos. Todos aquí. Venga, todos aquí. Venid todos aquí. Acercaos. Bueno, es todo por hoy. Mañana hay partido, así que descansen esta noche. Y recuerden, corbata y chaqueta mañana. Laid. Señor Cruz, estoy impresionado por lo que ha hecho, pero no lo ha conseguido. Me debe 80 suicidios y 500 flexiones. Por favor, salga del gimnasio. Gracias, Clyde. Caballeros, nos vemos mañana. Yo haré flexiones por él. Dice que somos un equipo. Si uno sufre, sufrimos todos. Si uno triunfa, triunfamos todos, ¿no? Yo también. Y haré suicidios. ¿Qué pasa? Yo también me apunto. ¿Qué pasa? Clyde, lleva la cuenta. Y avísame cuando acabe. Ya, chiquillas. No me digan nada. Solo recuerden lo que vieron y recuerden los conceptos que vimos. Bien. Necesito que en 10 minutos ustedes me lleguen con una reflexión. ¿Ya? Solo 10 minutos. Respecto a este video. Ya van a elegir a una representante. Van a hacer entre todos la reflexión de este video. Y me van a traer qué nuevo concepto sacan de este video. Con respecto a los que yo ya les expliqué. Desde el jefe, el líder, el liderazgo y todo el tema. ¿Ya? La idea es traer un nuevo concepto y una reflexión respecto a este video. ¿Se entiende la actividad? Porque la idea es que la reflexión la hagan. Siempre, siempre, siempre hay un gallo en el que todas miramos. Siempre. Encima me imagino así con, no es que decir que usaría el pelo largo. Me ha dejado un poco de feo. El pelo largo. Y ahí al ser con los ojos verdes. Y yo, ay, pasala. Tiene el micrófono prendido. Toma. No, joder. No, joder. Así que, ya supimos ya. Igual lo que soy bien, pero si soy mini y te gusta el copete. Maldito. Maldito. Amanda. Igual, puta, yo no sé si será el verdad o mentira. Amanda, no le pongo lo que decirle. Amanda. Siempre está en la historia de las locas que le dan yumbina, que le dan weas de caballo. Amanda. A mí nunca me ha pasado. Amanda. Pablo, ingeniero agrónomo. Amanda. Amanda. La señora que ella tiene, ¿cachai con la mamá de la? No. ¿Cómo se llama la mamá de la hija que tiene? Ahí nos damos cuenta de que nos está en clase. ¿Ya? La matai. Acá siempre me han dicho que... La matai, pero ¿cómo la matai? La matai, ¿qué tal? Apague el teléfono, compañera, apague el teléfono, compañera, por favor. Apague el teléfono, compañera, por favor. Sí, pero no la podía silenciar, no me dejaba. Profe, ¿una duda? Dígame. El que crece al lado de un líder también se puede convertir en un líder o solo es copia. Eso necesito que reflexionen antes de yo darle una respuesta. Ay, no se vale, ¿no ves que eso? Soy malo, ¿cierto? Es la duda que he tenido por 40 años. Y se la voy a responder hoy día. No, ¿me puedes seguir dejando con esa duda? Sí, 10 minutos más, 10 minutos menos, no pasa nada. Ya, chiquillas, que le vayan bonito, reflexionen. Y si Amanda prende micrófono, déjale selección. Y si Amanda prende micrófono, déjale selección. No terminábamos, profe. Miran, 5 minutos nomás, que después van a tener más. Ah, no, se nos dijo 10. ¿10 minutos? Sí, nos dijo 10. ¿Y cómo pasaron tan rápido los 10? Yo los vi como 5 segundos. No, fueron 10 minutos así. No. Lo que pasa es que ustedes están buenas para hablar. Ya. ¿Cuál fue la reflexión del equipo de Jeica Rocha? ¿Quién va a hablar ahí? Estaba Jeica, estaba Amanda. Que hable la Jeica, porque ella... Jeica, habla tú. Ya Jeica. La están eligiéndome que hable. Jeica Rocha. Ahí está. Dice... Parece que está ocupada. Estaba así como en el trabajo, mostró ropa de trabajo. Bueno, yo hablo por la Jeica porque ella hizo unas aportaciones muy importantes. Entonces yo pensé que podía hablar. Dice... Lo primero que hay que reconocer que la otra persona quiere aprender, progresar y ahí... O sea, ser empático y de ahí ser solidario. ¿No? O sea, lo importante primero es ver que la otra persona quiere progresar y la empatía. Y luego de ahí ser solidario. Y lo que yo puedo agregar es que el líder positivo... Yo no he visto la película que usted pasó, profe, pero me parece que el fortachón que primero se ofreció a ayudar, él era un líder positivo. Entonces que con su ejemplo, qué sé yo, motivó a los otros a ayudar a esta persona que ellos empáticamente reconocieron que quería ser ayudada, que quería progresar. No sé si alguna de mis otras compañeras quiere hacer... Un agregado. Porque la verdad es que no nos alcanzamos a hacer ningún ruso. Claro, pero reflexionaron, que eso es lo importante. Bien, me gustó. Del equipo donde estaba la señora Blanca, Carolina, Ivonne, María Díaz, Miriam... Entre nosotros no hicimos ningún comentario, profesor. No alcanzamos a hacer nada, solamente lo que cada una hizo nomás. Nada más. ¿Cómo es eso? ¿No hablaron? ¿Nada? No. Nada. Yo no escuché nada, solamente dijo la compañera que cada una hiciéramos algo y después íbamos a resumir. Pero no alcanzamos. Ya. Mala estrategia ahí. Y eso quería que me lo explicaran. Mala estrategia de cada uno haga su parte y después la traemos acá para reflexionar. Ya. Eso es una mala estrategia. No alcanzamos el tiempo y nos lo dio. Escribimos. Por ejemplo, déjeme terminar la explicación para llevarnos justamente al punto importante. Un buen líder tiene la capacidad de administrar muy bien el tiempo. Punto número uno. ¿Ya? Y es un líder jamás va a decir ya, hace tú esta parte, cada uno lo suyo y reflexionemos. ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo en diez minutos no va a dar. ¿Ya? Invitación. Bueno, estas son cosas que yo quería que pasaran porque con otro curso igual lo hice y pasó lo mismo. Porque en otras actividades, en otras formas, sirve el hecho de decir, oye, mira, démonos diez minutos cada uno para poder analizar y después de los diez minutos volvemos y conversamos entre todos. Pero cuando ya hemos reflexionado a nivel personal, ¿se entiende? Cuando es una actividad con un resuco mucho menos tiempo, tenemos que de alguna u otra manera administrarlo ahí. Ya, ya, es como un consejo. La invitación y la reflexión de este video, más allá de lo que cada una anotó, no hacemos trabajo en equipo ahí. No, 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 no me sirve el hecho de que, por ejemplo, la señora Blanca o no sé, eh, quién más estaba ahí. La Nayavet o Miriam, me cuenten cómo le fue. ¿Cómo le fue? Espérenme, la silencié. Miriam, ¿qué dijo? Fue error mío. Yo di esa idea. Ya, pero tranquila, tranquila. Entonces, tenemos esa capacidad de, ok, cometo un error. Diga, señor Ivonne. Porque al final esto aceptamos. Exacto. Nadie dijo que no. Todas dieron la opción de que ya que sí mejor fuera así. Así que fue el error de todas. Exacto, miren, ahí tenemos, ustedes me están haciendo la clase sin, como parece que se pusieron de acuerdo para hacerme la clase. Entonces, dentro de los equipos de trabajo existe esa personalidad de que ya, fue error mío. Yo tengo que, soy la hoguera, soy Cristo, por decirlo de alguna manera. Crucifíquenme y cometí el error. Y no, salto a otra persona. No, es que todos aceptamos el hecho de querer hacer eso. A nadie no se nos obligó. Entonces, son cosas que van pasando. Y justamente es la invitación que yo hoy día les traí, la reflexión dentro de la actividad de hoy día. ¿Ya? ¿Claro hasta acá, chiquillas lindas? Sí. Ya, porque ahora se van a ir a sala y ahora sí que van a tener tiempo. Perfecto, mira vos. Primero voy a dejar en el chat de acá, del Zoom, la tercera evaluación. No sé por qué estoy hablando así, yo me voy a Argentina en febrero y no lo sé. Voy unos días para allá, me voy a tomar unos mates allá en el caminito. Y les voy a dejar acá también. Chiquillos, este es de trabajo en equipo, de liderazgo. Hay algunos conceptos. Ya no es tan difícil esta actividad. Voy a hacer un gran grupo. Requisitos. ¿Se pueden ayudar entre todas? Sí, efectivamente. Pero no pueden tener las mismas respuestas. ¿Se entiende? Pueden hacer entre todas la evaluación, pero no pueden tener las mismas respuestas. Van a tener para esto, les voy a dar 30 minutos. Para que puedan hacer la evaluación. ¿Ya? Y después hacemos la bajada reflexiva respecto a lo que vimos. Y porfa, cuando vayan haciendo su evaluación, yo voy a escribir en el WhatsApp. Vayan avisando, envíenme mi evaluación para chequear de que efectivamente llegó la evaluación. Carolina tiene la mano levantada. Hola, profe. Hola, profe. Por ser en la evaluación número tres, donde sale número uno, entrego una breve definición de los siguientes conceptos. Exacto. Los conceptos que están aquí, en lo que supuestamente nosotros sacamos conceptos la semana pasada. Exacto, tal cual. Y en la respuesta, porque aquí les pido una breve respuesta. Y aquí tenemos archo en definición. Por eso, ustedes son un equipo. ¿Pero con quién los va a mandar el equipo? No, pues a todas juntas. Vamos a trabajar todas juntas. Sí. Todos opinando. Todos opinando. Como buenas hermanas. Ah, ya. Y en el que sale el caso número dos. ¿Qué pasa con ese caso? Ah, ya no. Nada, profesor. Hay que leer esta historia. Ya, mi amor. Fundamente en su respuesta. No me coloque A o B o sí o no. Blanquita. Pero le puedo colocar todas las anteriores. No, profe. Es que esto que vamos a hacer es la evaluación. La evaluación de equipo de liderazgo, eso. ¿Es de las tres que hemos hecho o solamente de esta última? ¿Cómo, mi amor? No entiendo. La evaluación número tres que nos mandó usted recién. Sí. Esa es solamente la que tenemos que hacer. Como tal vez después enviarla. Exacto. Tal cual, amor. Ya. Chiquillas, pedirles ayuda cuando les cueste a alguien. Por ejemplo, yo admiro y quiero... Aquí me voy a salir un poco del libreto. Quiero felicitar a la señora Blanca de que ella no sabía cómo meterse. Al Zoom no sabía nada. Yo sé que lo más probable es que hay otras personas más. Angie también nos decía que no sabía nada. Pero quiero felicitar a la señora Blanca por todo el esfuerzo. No sé por qué me nace felicitarla hoy día, señora Blanca. Gracias, profesor. Pero de verdad que me da alegría porque ella solita ha hecho sus cosas. Yo sé que también alguna de ustedes puede orientarla, pero ayúdense. De verdad que quiero agradecerle por todo. Porque al principio me acuerdo que se me estresaba la señora Blanca. Y ahora es como... Clic, de hacer esto, ok, ya. Si esto es como lavarse los dientes. Después uno ya va tomando el hábito. Así que felicitarla a todas. A todas. Me nació empezar con la señora Blanca, pero de verdad que he visto en ustedes mucho esfuerzo. Katherine. Gracias. Profe, es que tengo una duda. De la primera pregunta, ¿tenemos que dar la respuesta, o sea, el significado de las tres respuestas que están ahí o solamente elegimos una? Las tres, no sabes, por favor, ¿cómo va a elegir una? Es que en conjunto de las tres sacamos una respuesta, algo así. Mire. Se les fue a proyectar. Dios mío. Espérenme, mis amores. Ustedes, si bien es... Les dije, vayan, háganlo en equipo. Háganlo en equipo. Tienen que dar una respuesta a esto. Una respuesta a esto. Una respuesta a esto. Es decir, ¿qué es la sinergia para ustedes como equipo? No me va a colocar una línea toda loca. ¿Cómo la sinergia impacta en mi futuro laboral? Lo mismo, confidencialidad como impacta, trabajo colaborativo como impacta, y va acá. Y acá van las definiciones. ¿Se entiende esta primera parte? Esa era mi pregunta, porque en el cuadrito, a mí por lo menos en el teléfono, no me deja escribir en los cuadros que está vacío. No, pues mi amor, no la va a dejar. Entonces, ¿qué tiene que colocar usted? Por ejemplo, sinergia, dos puntos. Ah, ya. La definición. La definición de sinergia es el profe es el más lindo del mundo. No, estoy mentira. ¿Cuál es el impacto laboral? Impacto laboral de la sinergia y explicar el impacto laboral de la sinergia. Así. Ya. ¿Pero esa tarea la hicimos la semana pasada, profesor? Sí, la hicieron, pero ahora es evaluación. Ah, ya. Mira, ustedes ya la tienen lista. El trabajo se analiza en grupo, profe, y las respuestas son distintas, ¿verdad? Exacto. Por individuala. Muy bien. Las mando a grupo. Si tienen dudas, escriben al WhatsApp. Nos vemos en 30 minutitos más. Cuando vayan terminando, evaluación lista, tienen que escribir en el WhatsApp del grupo. Gracias. Y a chiquillinas. Na, 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 na. Chiquilinas. ¿Por qué? ¿Quién puso la Angie? ¿Fue o no? Listo, profe, me retiro. Buena tarde. ¿Usted puso eso, Angie? ¿O no? ¿O otra Angie? No, yo no. Yo no he puesto eso. Ah, ¿qué? No sé. Ah, Miriam creo que. Ah, Miriam de veras que tenía que ir a... Ya, chiquilla. He recibido... Doce evaluaciones. ¿Qué pasó con las otras compañeras? Profe, yo estoy terminando. Todavía no la termino ni la envío. Me falta poco. ¿Cuánto le falta? Me falta responder la tercera y nada más. Ya. Profe, no he terminado porque estaba ayudando a Blanca. Sí, sí, pero ella me ayudó mucho, mucho, mucho. Ah, qué solía. Estoy contestando a la... Todavía no se lo mando a la hora que estoy escribiendo lo mío para mandárselo, ¿oyó? Ya. Profe, ella me está ayudando a Blanca. ¿Cómo? No pude, se me cerró, se me reinició el teléfono. Y se me cerró todo, todo, se me apagó y se me prendió, se me reinició. Chiquillas, yo en el fondo les aviso de que la responsabilidad... La responsabilidad de responder las evaluaciones es de cada uno, ¿ya? Para que lo tengamos ahí al pendiente. Yo voy a dar plazo hasta cuándo tienen plazo para hacer las evaluaciones, ¿ya? Porque yo después no voy a estar revisando como loco las evaluaciones. Estaban bien lo que subieron, me gustó, está bastante completo. Así que por ese lado, chiquillas, felicitarla ahí por esa parte. Cuenta, a ver, un momento. ¿O sea que usted va, profe, usted va a evaluar lo que hicimos con nuestras compañeras, maestro, lo que le mandamos? Exacto. Exacto. Ojalá que no me vaya a poner un uno. No, usted la mandó tres veces, entonces le borré sus otras tres evaluaciones. ¿La mandó tres veces, Angie? Sí, que lo que pasa es que, para no equivocarme, no sé si... No, pero estaba bien. No, no hay problema, amigo. No hay problema. Ya. Importantísimo. Quiero mostrarles algo acá. ¿Qué quiero que ustedes entiendan cuando nosotros trabajamos colaborativamente? Cuando nosotros trabajamos colaborativamente, siempre, siempre hay que tener en cuenta estos tipos de elementos. ¿Ya? El primer elemento es la comunicación. Elemento que hemos visto desde una primera instancia, cuando nos conocimos. Que tuvimos un módulo, de hecho. Y todo el tema. Ya la coordinación, cómo me escucho con el otro, cómo puedo ser capaz de escuchar al otro. La confianza. Yo creo en el otro, no solamente porque me cae bien, sino porque en él puedo depositar parte de mí. Y por último, el compromiso, el compromiso, el escuchar y la complementariedad. Es decir, cuando nosotros hablamos de complementariedad, miren, lo voy a graficar para que se entienda. Es esto. Encontrar un complemento. Ya. Encontrar una unión. Y esos son los elementos que nosotros tenemos que siempre distinguir cuando nosotros trabajemos en equipo. ¿Ya? Comunicación, coordinación, complementariedad, confianza y compromiso. Pues bien. A mí me interesa que dentro de todo lo que nosotros lo podamos pasar bien en clases, hacer ciertas actividades de manera igual recreativa, es que ustedes se lleven aprendizaje. Déjenme un segundo para abrir lo que quiero mostrarles. Una gatita que le dale con la canción. Profe, 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 envíenme mi correo, no sé si les llegaría. Espérenme, mi amor, pero no se me angustien. Me llegó el de la Valesca, Valesca la bonita y la otra fue Luitichic. No sé quién es Luitichic. María Vidal. Sí, pero no me ha llegado el suyo, mi niña. El mío no le ha llegado. No, tiene que colocar enviar, acuérdese. Sí, si le coloqué enviar voy a poner de nuevo el correo por si acaso. Profe, y el mío por casualidad llegó. ¿Geica o no? ¿Quién fue el que me habló, chiquilla? Es que no estaba, no estoy viendo la pantalla. ¿Quién me habló? Geraldine. Geraldine, Geraldine, Geraldine. Sí, sí llegaron. Voy a nombrar los correos para que estén tranquilos. Muchas gracias. Para que no me pregunten. Katerine Lorca, Sandra, llegó como tú, también llegó, que es la Carolina. Angie Palma, Geica, Almagaru, que es el deseo de Marcela, J. Mellado, Geraldine, Katerine Herrera, Carolina Valenzuela, Miriam Castro, Valés Calabonita y Luis de Chica. Son las evaluaciones que me han llegado, ¿ya? Para que estén ahí al tanto. Pues bien. Luis de Chica. Sí, sí, sí. Ahí lo volví a mandar, profe. Lo volví a mandar. Una gatita que le gusta. Ahora sí, señora Blanca. Me aplaudo yo misma. Eso. Ya, mis chiquillas. Bellas. Una gatita que le gusta. Ya. Aprovechando, vamos a Angie. Necesito que me lea esto que yo le voy a mostrar. Porque justamente la actividad que vamos a hacer está enfocada en esto. Ya, léame todo lo que dice acá Angie. Active su micrófono, sí. Sí. Por lo que me encanta. Tana, ana, gata, ataca, palataca, 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 palada, palada, palampleada. Paladas, paladas, paladas. Ya. ¿Qué entendió con esto? No sé. A ver. No inventa, Angelo. Primero que se ha dicho. Si no entendió nada, nada. Te vale decir eso. Es que entendí, pero no sé cómo decirlo. Ya. Con palabras. Vamos. No sé cómo, a ver, a ver, cómo aprender a, o sea, cómo aprender a leer o a leer rápido, una cosa así. Ya, bien. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Bien. Muy bien. Por ahí va. Me gusta, me gusta. Más allá de que, gracias Angie por leer, porque cuesta Tana, ana, gata, ataca. Por eso, y como aprender a impartir que leer como rápido. Sí, pues, Tana, ana, gata, ataca, palataca, palample, ataca, palada, 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 katana, cana, catacatas, atacas, palatacas, paladas, paladas, paladas. Entonces, bueno, yo llevo práctica, porque, porque a mí se me ocurre esta actividad, pero mire, ahora léganme esto. ¿Qué es esto? ¿Yo? Sí. Tenía una gata ética, polética, pelimplética, pelada, peluda, pelimpluda, que tenía gatitos, éticos, peléticos, pelados, peludos, y pelimpludos. Y salen dos peritas. Exacto. Y mire, en el fondo, en el fondo, lo que sí sucede. Hay promes, eso yo lo jugaba en el colegio, así con las manos. Exacto. ¡Ay! Y aquí hay coordinación. Pelética, pelada, peluda, pelipipu, que tenía gatitos, éticos, peléticos, peléticos, pelados, peludos, pelipipu. Había que hacerlo, ¿verdad? Sí. Se lo sabe de memoria. Y acá tenemos dos factores, el factor comunicación, factor coordinación, factor complementariedad con el auto, y la posibilidad de decir, ok, aquí yo estoy teniendo un problema. Ya, pues bien, justamente, yo quiero invitarlos a que reflexionemos. Justamente quería conectarlos con la actividad que es de bastante reflexión, ¿ya? que es parte también de lo que tienen que hacer como evaluación. Un momentito. Justamente habla, y aquí, miren. Un momento. Yo no les voy a decir absolutamente nada. Ya, nada. Usted, ustedes van a tener que elegir a una líder, acá, que lea, y ustedes tienen que resolver este problema a través de esta evaluación que yo les estoy haciendo, ¿ya? ¿Se entiende la única instrucción que les estoy dando? ¿Que usted no les va a decir nada? Nada, 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 y ustedes tienen que hacerlo solas, es lo único. Organícense, van a tener bastante tiempo para esta actividad, así que, que les vaya bonito. Y van a utilizar lo mismo, el mismo mecanismo de Google Forms y escribir la respuesta, ¿ya? Trabajen nomás. Próximo. 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 Gracias.